Música Eso es, vamos a ver eh, te voy a quitar, le puedo quitar tantitos este Agárrala fuerte papi, quítale su cubrebocas tantito, así, así Mira que hermoso muchacho, mira Este es con un casco, por esta se la vamos a tomar con un casco antiguo Ahí va Música 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 Música